Con la coronación de la reina y los reyes infantiles, continuaron los tradicionales festejos del carnaval en Pueblo Viejo. Ante la asistencia de cientos de personas que se dieron cita en esta fiesta popular, el alcalde Manuel Juan Delgado, acompañado de su esposa, la maestra Rosario Gómez de Juan y miembros del Cabildo, encabezaron el evento en el que las familias del municipio se divirtieron en un ambiente de armonía, Luego de coronar a las Cortes Reales, la primera autoridad invitó a la ciudadanía a participar en la serie de eventos artísticos y culturales que se desarrollarán en las próximas semanas, en los que se espera acudan visitantes y paseantes de municipios del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz e incluso de otras entidades de la República. Los carnos alegóricos, nuevamente para que lo disfruten porque el carnaval es la fiesta más popular en nuestro municipio y pues esperamos que todo el mundo se divierta, que todos tranquilamente vengan a admirar las compases que van a participar y también hemos enseñado ahí un programa también de seguridad para que todos puedan disfrutar los dos días de recorrido con la columna tranquilidad. Noticieros Noticieros Canal 26 Gracias por ver el video.